Música Vale cabros, aquí estamos en un videito nuevo para el canal chicos Bueno, el motivo de este video es para anunciar el ganador de la Skinny Connie Cabros piciado por el rey de los códigos Chile cabros Así que vamos todo a tope Y bueno, hice una plan A diario a medida que la gente iba concursando Hice yo una planilla de Excel chicos Y bueno, en esa planilla ya tenemos un ganador Las postulaciones ya se cerraron a las 12 del día Ahora el Chile, en estos momentos son las 14.27 Que recién estoy haciendo el video porque estaba ocupado haciendo otras cosas, etc Pero bueno, ya tenemos ganador De hecho les voy a mandar un... Voy a dejar aquí en el video también una captura A la siguiente imagen del ganador Así que eso chicos Y el ganador es... Nuestro amigo Brandon Cepeda Chicos, se ha ganado la Skinny Connie Felicidades para ti amigo Brandon Eres pero de lo mejor amigo, en serio Eres pero de lo mejor Estuviste apoyándome en los directos todos los días La gente que tú trajiste está reactiva, loco Ahí, oye, oye, aquí, acá, todo Había mucha gente Que estuvo en mis videos Pero Como pueden ver ahí La gente que invitaron no estuvo tan activa Bueno, la gente igual lo sabía Que la gente que ellos mismos invitaron no estaba presente Gente que usó bots Descalifiqué varios que no anoté en la planilla Sinceramente porque no me servía Anoté uno para que vieran que sí Había gente que usó bots Y ahí en la planilla Como pueden ver Está el nombre del participante Está las personas que trajo Cuántas veces compartió Si estuvieron activos o no Cuántas personas estuvieron activas Etcétera Si siguieron los perfiles Que ya era mi perfil de Instagram Y el del rey de los códigos Chile Así que eso Nuestro amigo Brandon Cepeda Es quien se lleva la Skinny Connie El próximo sorteo ya se viene prontito Lo vamos a anunciar Va a ser junto a Full Pass Chile Así que estén todos muy atentos también chicos Y eso Este video fue breve Obviamente Porque fue por el tema del concurso Así que muchas Pero muchas felicidades De nuestro amigo Brandon Cepeda Te ganaste la Iconic Te esforzaste amigo Y no Gracias a toda la gente Que participó No se desanimen chicos Porque tienen muchos Pero mucho más sorteos Así que todos muy muy atentos Ahí a STS El Pimedia Chicos recuerden dejar su manito arriba Suscribirse ahí abajito Y obviamente activen la campanita Que es muy importante amigos Nos vemos Tchau 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 Tchau